Cuando estudiábamos en Chiquimula, yo soy de Chiquimula y David, o sea Lencho, él era de un municipio de acá que se llama mi papá. Entonces, éramos un poco tímidos, y David era más tímido, o sea Lencho era más tímido. Además tenía un poco mala memoria. Y los poemas del 15 de septiembre se los daban el día de Tecún Humana, en febrero, cuando se los hablaban. Y una vez lo hicieron que actuara en una comedia, ya sabes que hacen en la clausura de los colegios, ya saben de dónde se trata eso. Entonces, como por un lado era tímido y por otro no tenía muy buena memoria, le dieron un papel bien cortito. Y el papel era el coro de la obra, le tenía que preguntar cómo está el rey, cómo está el rey, cómo está el rey. Y yo pensé en todo lo que tenía que preguntar, y Lencho lo que tenía que contestar era regular, regular, regular. Pero este era cantadito, a la próxima vez se los vamos a cantar. Bueno, está ahí. Entonces, llegó el día de la boca, y le tocó que actuara, que entrara a Lencho. Pero era tímido y olvidadizo. Entonces, entró el coro y dijo, ¿cómo está el rey? ¿Cómo está el rey? ¿Cómo está el rey? Y al hecho se me olvidó el papel y no piso salir. Entonces, solo sacó la mano por la puerta y hizo así. ¿Qué quiere decir esto? Regular. Regular. Tres meses, regular, regular, regular. Bueno, hace... David se murió hace nueve meses. Y él cumplió años, exactamente el 25 de junio, este que acaba de pasar. No hay otro. Y el 25 de junio era el día del maestro. Y con David nos graduamos de maestro, o sea, en el himno de Chukumura. Están en cuenta ahorita también. Cuando nos graduamos, él se fue a trabajar a una aldea de allá en un pueblo que se llama... No me lo van a aclarar, se llama el Cential Cubileri. A él le tocó que ir a trabajar a Lencho, y a mí me tocó que ir a trabajar a Puerto Barrio. Ya te puedes imaginar, qué chance. No, no sé qué clase en el Cristo Rey. Pero fue en el 64, no sé si había nacido. Bueno, pues, aquel tenía una habilidad para enseñar a leer y a escribir. Y en el pizarrón se ponía. Y ponía a los alumnos a que repitieran las letras. Y empezaba la P con la U. Y por ahí seguía, por ahí seguía, por ahí seguía. Pero después se pasaba a enseñarles otra palabra. Blanco con la U. Y si le ponemos tilde. Matilde, profesor de C. Matilde. Es mamá. Vamos a ver. Y si le ponemos tilde. Mamá Matilde. Entonces el 25 que cumplió años, el día del maestro, le hicimos un homenaje, con este personaje que les digo que se llama Melesio y los Invisibles, un personaje que se llama Trovayas, entonces le hicimos un homenaje, le invitamos amigos de los pueblos, para que vinieran a contar chistes, porque en Chiquimula, en los velorios, nosotros contamos chistes, eso es parte del ejemplo, jugar naipa y contar chistes, y cantinearse también a Nona que llega, y comer tamales, entonces, muestra de eso es este casero, este CD, no se los estáis vendiendo, pero vamos a hacer un trato, cuantos son aquí, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, con este, 10, si se vale la tiratería, si lo pueden confiar, Yo se lo vuelvo a llamar al que lo trajo a ustedes, que fue que lo hagan. Ahora, el que quiera uno, me tiene que traer a un grupo de guías al salón. A él ya lo habían dicho, a él ya lo habían dicho. ¡No, no, no! ¡Pelú! Ah, por eso nos trajo el día de la presa. Yo leo y yo leo y yo leo. Mi interés es un mafioso, es parte de un acertamiento. Entonces aquí hay canciones... Hay un corrido, que se llama El corrido y el lecho para las manos. Ahorita sos el primero que lo presentó, que se llama el Zonquilote Café, el bravo a Zonquilote Café. Ahorita la ponemos... La magdalena fue una vez. ¿La magdalena? Que bailaba tango y que se resbalaba una cáscara de naco, ¿no? No, la misma. Ahora, otra cosa que se la aprende y me la oigo cantar aquí también. ¿Otro mafioso? No, tal vez una porción también. Ahí está, pues. Ah, gracias, gracias. Ahí está, ven. Ya saben, el que traiga diez a desayunar. ¿Cómo sería? Cinco. Cinco. Pero Edi hizo los trabajos nueve. No, pero conmigo tiene. Para mostrarlo, Edi. En la próxima van a ser dos. Que valga por todo el agua. Oídlo, mafioso. Si alguien quiere, también se lo metemos. Está bueno. Para los de la Usag va a tener tres especiales. ¡Excelente! Sí. ¿Cuál es su nombre? Ahí está. ¿El suyo? Sí. David.